Y este es el Palacio Nacional Y aquí Catedral Metropolitana Y el gusto al Capitán Gerardo Barrios En honor a él es que está Esta plaza se llama así Plaza Gerardo Barrios Y aquí se construye la nueva Biblioteca Vinaes Con dinero del Gobierno Popular de China Ellos han dado ese dinero para hacer esta construcción